Ya listo, ahora sí, ya. Vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con el tema de inducción, pero vamos a ver ahora el tema de inducción, pero inducción verbal, ¿no? La inducción verbal. Así que estate atento para ver de qué trata este tema. Mira, te voy a presentar tres tipos de problemas donde tú puedes hacer inducción. Tres tipos, ¿sabes? Tres tipos de preguntas. Tres tipos de preguntas donde tú puedes hacer inducción, ¿sabes? Tres tipos de preguntas donde tú puedes hacer la inducción. Y obviamente te voy a la formulita, ¿no? Vamos a deducir la formulita. Por ejemplo, acá dice, ¿de cuántas formas se puede leer la palabra ingresa? Mira, dice ingresa, ingresa. Ahora, por ejemplo, tú lo que podrías hacer aquí en este pequeño problema, lo que tú podrías hacer aquí es una inducción, ¿no? Como yo quiero leer ingresa, lo que yo podría hacer acá es una inducción. ¿Y qué cosa era la inducción, ¿te acuerdas? ¿Qué era la inducción? Ah, era irse de lo particular a lo general. Ahora te cuento, no me interesa tu respuesta. Lo que me interesa es que sepas cómo, por qué, de dónde. Entonces, por ejemplo, para hacer este ejercicio, lo que yo puedo hacer es inducción. O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si solo está la in? Si solo está la in, ¿de cuántas formas puedo leer in? La respuesta es de una sola forma. Solo tengo una sola forma de leer la in. Solo hay una forma de leer la in. Entonces, ¿de cuánta manera la in? De una sola forma. Un ir. Una sola forma de leer la in. Pero, ¿qué pasaría ahora si aumenta? Ahora está la in con la n. Oye, si está la in con la n, lo que voy a leer ahora es in. Ahora voy a leer in. Tengo in por la izquierda, in por la derecha. In por la izquierda, in por la derecha. Habría dos in. Habría dos in. Acá arriba hay un in, pero acá hay dos in. Uno por la izquierda, uno por la derecha. ¿Qué pasaría ahora si quiero leer ing? Quiero leer ing. Quiero leer ing. Quiero leer ing. Si yo quiero leer ing. ¿Cuántos ing habría? Capta, cuenta conmigo. Habría uno, dos, tres, cuatro. Repito. Uno, dos, tres, cuatro. Habría cuatro formas de leer ing. Cuatro formas de leer ing. Ah, mira. Te cuento. El uno, el dos y el cuatro en realidad son una geométrica. Uno, dos, cuatro. Es una geométrica. Mira. Tienes el uno, tienes el dos, tienes el cuatro. Profesora, ¿a qué te refieres con geométrica? Ah, ¿sabes a qué me refiero? Que avanza así, mira. Por dos, por dos, cien. Claro que viene. Uno por dos, dos. Dos por dos, cuatro. Por dos, por dos. Quiere decir que el que viene tendrías que ser por dos. O sea, ocho. Claro, el que viene sería ocho. Que sí, que si hago el que viene, me debe salir ocho. A ver, profe. Solo para estar seguro, mira. Solo para estar seguro. Ing. 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 Pero ahora creo que la R. Pregunta. ¿Habrá ocho? Señores, ¿saldrá ocho? A ver, vamos a ver si sale ocho. A ver, veamos si sale ocho. A ver, mira. Ahí vamos a contar. Tenemos ingr uno, ingr dos, ingr tres. Un momento, hay tres, ¿ah? Ingr, ingr, ingr tres. Pero te cuento que hay un ingr escondido, mira. Mire, mire, mire. Ingr, ingr. Repito. Un ingr, dos ingr, tres ingr, el escondido. Cuatro ingr. Ah, por acá hay cuatro. Si por acá hay cuatro, se supone que por acá hay cuatro. A ver, ingr uno, ingr dos, ingr tres. Ah, mira, a ver. Uno, dos, tres y el oculto. Cuatro. 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 Y cuatro, efectivamente, están los ocho. Están los ocho ingr. Están los ocho ingr. Ay, ay, ay. Un in, dos in, cuatro ingr, ocho ingr. Te cuento. Cada vez que sea geométrica, obedecen a potencias. ¿Cómo potencias? Este uno es dos a la cero. Este dos es dos a la uno. Este cuatro es dos al cuadrado. Y este ocho es dos al cubo. Ah, mira. Dos a la cero, dos a la uno, dos a la dos, dos al cubo. Muy bien. ¿Pero de qué me doy cuenta? Aquí la palabra a leer tiene cuatro. Ingr. Aquí la palabra a leer tiene tres. Ingr. Aquí la palabra a leer tiene dos. Ingr. Y aquí la palabra a leer tiene uno. ¿Qué se cumple? Que si son cuatro, el exponente es tres. Uno menos. Si son tres, el exponente es dos. Uno menos. Si son dos, el exponente es uno. Uno menos. Si es uno, el exponente es cero. Uno menos. Ay, ay, ay. Una letra tiene la palabra. Exponente cero. Dos letras tiene la palabra. Exponente uno. Tres letras tiene la palabra. Exponente dos. Cuatro letras. Exponente tres. Entonces. Quiere decir entonces que de ahora en adelante tú harías lo siguiente. Siempre pones la base. Dos. Pero ingresa de cuántas letras consta. Consta de tres, siete letras. Si consta de siete, sería a la siete menos uno. O sea, dos a la sexta. O sea, sesenta y cuatro. Ahora. Correcto. Pero de ahora en adelante tú ya no vas a hacer esto. Ya no. ¿Qué vas a hacer? Simplemente reconocer cuándo se aplica esto. Ya te cuento, mira. Te cuento. ¿Cuándo se aplica esto? Ojo. Ojo. Y acá viene lo más importante en la clase. Ojo. ¿Cuándo se aplica esto? Regla número uno. Cuando no hay repetición de letra. No hay repetición de letra. Allá. Característica uno. No hay repetición de letra. Característica uno. No hay repetición de letra. Ninguna letra se repite. No hay repetición de letra. O de letras. Primera característica. Primera. Segunda. El modelo es que es un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. ¿Qué equilátero? Es equilátero. Es equilátero. Te lo demuestro. Te lo demuestro que es equilátero. Tiene siete letras. Tiene siete letras. Tiene siete letras. Siete letras, siete letras, siete letras. Equilátero, 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 equilátero. Tercera característica, tercera, tercera, las letritas, las letritas avanzan como los consecutivos. Mira, una I, dos Ns, tres G, cuatro Rs. Ah, mira, a ver, siete E, seis S, perdón, cinco E, cinco E, seis Ss y siete A. Las letras avanzan como los consecutivos. No hay repetición de letras. Tiene la forma de un equilátero y avanza como los consecutivos. Si eso ocurre, si eso ocurre de arranque, dices dos, dos, entonces formulita, formulita de ahora en adelante, formulita, formulita, formulita. ¿Cuál es la formulita? La base dos elevado al número de letras de la palabra, siempre menos uno. La base dos elevado al número de letras de la palabra, menos uno. ¿Cuándo aplico eso? Cuando no hay repetición de letras. Porque no hay, no hay R, no hay S, no hay repetición, no hay repetición de letras. Letras, tiene la forma de un equilátero, y las letras, nivel por nivel, avanzan de uno en uno. Ahí, aplica la formulita, solo ahí. Pero te tengo algo más, te tengo algo más. La otra forma de cómo puedes hacer esto, la otra forma, es por el triángulo de Pascal. ¿Qué? Profe, ya me enseñaste esa inducción. Me da la característica para la forma. Que lo puedo hacer por acá, claro, el criterio de Pascal. ¿Y cómo es eso, profe? Ah, mírame, Pascal, mira, Pascal, Pascal. Hay una forma de leerla ahí, pones uno. Creo que todos conocen Pascal, ¿no? Pascal es así, mírame. Pascal, arranca así, mírame. Con uno, uno, uno. Así arranca Pascal. Y eso es lo que se aplica. Acá viene uno. Uno más uno, dos. Uno. Acá viene uno. Uno más dos, tres. Dos más uno, tres. Uno. Ese es Pascal. Por acá uno. Uno más tres, cuatro. Tres más tres, seis. Tres más uno, cuatro. Uno. Y así. Ese es Pascal. Nunca te olvides. Profe, pero eso lo he visto en el binomio de Newton, claro. Pero también se usa ahí. ¿En serio? Sí. Se usa ahí. A ver, profe. Ahí te va, mira. Pascalito. Una forma de leerla. Mira. Ahora quiero in. In uno. In uno. In uno. In un. In. Viene este in acá. In. Pero acá viene él y viene él. Dos. Uno por la izquierda. Otro por la derecha. Uno por la izquierda. Otro por la derecha. Y por acá uno. Ahí está. Uno. Dos. In. In. Un ing. Viene acá. In. Viene por acá. Y viene por acá. Tres ing. Viene por acá. Viene por acá. Tres ing. Dos. Viene por acá. Uno viene por acá. Tres. Dos viene por acá. Uno viene por acá. Tres. Y acá solo uno. Un. Y se está cumpliendo el Pascal. Se cumple el Pascal. Por acá. Ingre. Un ingre. Profesor está él. Viene él. Y viene él. Cuatro. Uno de acá. Tres de acá. Por acá. Tres de acá. Tres de acá. Seis. Por acá. Tres de acá. Uno de acá. Cuatro. Y por acá. Uno. Siguiente. Un ingreso. Uno de acá. Cuatro de acá. Cinco. Cuatro de acá. Seis de acá. Diez. Seis de acá. Cuatro de acá. Diez. Cuatro. Y uno. Cinco. Y por acá. Uno. Ingresa. Uno por acá. Uno. Uno. Por acá. Seis. Uno y cinco. Por acá. Quince. Cinco y diez. Por acá. Veinte. Diez y diez. Por acá. Quince. Diez y cinco. Por acá. Seis. Y por acá. Uno. ¿Qué hago? Sumo. 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 Uno más seis, siete. Más quince. Veintidós. Uno más seis, siete. Más quince. Veintidós. Veintidós y veintidós. Cuarenta y cuatro. Más veinte. Seis. Ingresa. ¿Cuál es lo bueno del Pascal? ¿Cuál es lo bueno del Pascal? Que te sale cualquier problema de cualquier presentación. ¿Cuál es lo bueno del Pascal? ¿Cuál es lo malo? Que si es para aplicar fórmula, mejor la formulita. Tú tienes que reconocerlo. O sea, profe, conclusión. Si no se puede aplicar fórmula, Pascal. No puedo fórmula. Pascal. ¿Cuándo aplico fórmula? Cuando tiene estas características. Si tiene estas características, fórmula. ¿Para qué Pascal? ¿Para qué inducción? ¿Para qué Pascal? Fórmula. Pero si no se puede, Pascal. Pregunto. ¿Está claro? Señores, ¿está claro? ¿Sí? ¿Sí? Comenten. Comenten, comenten. Comenten. ¿Todo bien? Ya, chévere. Fotito. Fotito, fotito. Para seguir explicando. ¿Ya? Fotito. Una fotito. Una fotito. Espera que me esconda. Ya. Fotito. Toma tu fotito. Rápido. Avisa. Fotito. Fotito. Ya saben. Chévere. Listo. Listo. Ya listo entonces. Fíjese ahora. En la segunda presentación. Quiero que te fijes. En la segunda presentación. ¿Ya? Listo. Ya. Fíjense por acá. En la dos. Miren ustedes. Miren. En cambio, mira lo que pasa en la dos. Fíjate lo que pasa en la dos. Fíjate lo que pasa en la dos. Ya te expliqué las características de la primera. Quiero que te fijes ahora en la dos. Fíjate. En la dos. Fíjate. Fíjate la dos. La dos. Pregunta dos. La pregunta dos. La pregunta dos. Dice. ¿De cuánta forma leo Jehová? Wow. Padre José. Vamos a ver. Ya mira. Escucha. Quiero leer Jehová. ¿Ya? Quiero leer Jehová. A ver. No puedo aplicar la primera. ¿Por qué? Porque para empezar. No es equilátero. Mira. Por acá tiene seis. Por acá tiene seis. Pero por acá tiene nueve. O once creo, ¿no? Tres, seis, once. Tiene. Tiene seis. Seis, once. No es equilátero. No es equilátero. No puedes aplicar lo que acabo de hacer. A la con. Profe. Tiene razón. Porque estoy aplicando ya. Por las puras. Ahora mira. Por ejemplo. Lo puedes llevar a inducción. A la inducción. ¿Qué pasa si está la J? ¿De cuánta manera leo la J? De una. Hay una forma. Hay una forma de leer J. Una. Pero sí. ¿Qué pasa si quiero leer Jehová? ¿Qué? Oye, mira. ¿Qué? 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 Ah, mira, vea. Mira. ¿Qué uno? ¿Qué dos? ¿Qué tres? ¿Qué uno? ¿Qué dos? ¿Qué tres? Ah, hay tres. Sí, gordito. Hay tres. Hay tres G. Tres G. Tres G. Aumentamos. G, pero con H. G, pero con H. Mira. G, H. G, H. Por ejemplo, mira. Este es un G. G, este G, se une con esta H, con esta H y con esta H. O sea, para este primer G hay tres. Para este primer G, hay tres. Vamos anotando tres. Tres. A ver. Vamos para este G. Mira. Para este azulito. Este G. Este también va a tener tres, mira. Uno por acá. Uno por el medio. Y otro por acá. También tiene tres, mira. Ah, tres más. Tres más. Y ahora, parece que. Parece que. También tiene. También tiene. ¿Cuántos tendría? Tendría tres. Aunque me falta una fila de H. O no. Sí, me faltaría. También tiene tres. Tendrías uno, dos, tres. Ah, también tres. Mira. Ah, mira. Mira. Para este G, tres. Para este G, tres. Y para este G, tres. Tres, seis, nueve. Ah, habría nueve. Habría nueve. ¿Qué con H? Habría nueve. Ahí está lo nueve. Tiene razón, profe. Habrían nueve. ¿Y qué dijimos hace rato? Que si tengo uno, tengo tres y tengo nueve, me doy cuenta de algo. Por tres, por tres. Ah, por tres, por tres. O sea, profesor, si quiero seguir, veintisiete. Pero usted me dijo que cuando es por, por, hay potencias. Claro, hay potencias. Hay potencias. El estrés a la cero. El estrés a la una. El estrés a la dos. Si yo quisiera el que viene, y ya tendría la G, la E, sería la H, 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 sería la O, O. Yo ya sé que este, yo ya sé que este, ¿qué cosa va a ser? Tres al cubo, o sea, veintisiete. Veintisiete, G, O, pero con, con H, O. Veintisiete. G, O. G, O. Que viene de tres al cubo. Ah, profe. Ahora va a ser tres. Ahora va a ser tres. Ahora va a ser tres. Y mira, acá hay cuatro letras. Aquí hay tres letras. Aquí hay dos letras. Y aquí hay una letra. ¿Sí o no? Si la palabra tiene cuatro, el exponente, uno menos. Si la palabra tiene tres, el exponente, uno menos. Si la palabra tiene dos, el exponente, uno menos. Si la palabra tiene uno, el exponente es cero. Ya está. Tengo la letra. Quiere decir entonces que aquí sería así. Profe, ya no es base dos. Ahora es base tres. La base tres elevado. Pero, ¿cuántas letras tiene Jehová? Seis. Seis. Sería a las seis menos uno. ¿Cierto? En otras palabras, tres a la quinta. ¿Y eso cuánto es? Doscientos cuarenta. ¿Cuántos Jehová? Doscientos cuarenta y tres. ¿Cómo lo hice? Por inducción. Por inducción. Por inducción. Pero, para que ya no hagas eso, vamos con sus características. ¿Cuándo aplico esto? Número uno. No hay letra repetitiva. No hay que diga AA. No hay que diga OO o BB. No se repite. Por ejemplo, en carro, se repite la R. En chanta, J. En callado, L. En parrillada, doble R y doble L. No me refiero a eso cuando no hay repetición. Entonces, primera característica. No hay letra que se repite. No hay letra que se repite. Repite. Primera característica. No hay letra que se repite. Primera. Segunda característica. Tiene la forma de un triángulo, pero ya no el equilátero. Isóscelo. Él, igual que él, pero él es el diferente. Claro. Mira, 6, 6, 11. Isósceles. Es isósceles. Ah, isósceles. Claro. 6, 6, 11. Profe, isósceles. Claro. 6, 6, isósceles. ¿No es cierto? No es como el otro que era equilátero. Este es isósceles. ¿Qué más? Mira cómo avanzan las letritas. Una letra. ¿Qué más? Luego, 3. Ah, luego, 5. Ah, luego, 7. Ah, luego, 9. Ah, luego, 11. Profesor, avanzan como los impares. En el otro no. Avanzamos como los naturales consecutivos. Acá avanzan como los impares. Conclusión. Si eso ocurre, fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Ya no es base 3. Es base 2. Ya no es base 2. Es base 3. Ya no es base 2. Es base 2 cuando era equilátero y avanzaba de uno en uno. Acá avanzan como los impares, de dos en dos. Es base 3 al número de letra de la palabra. ¿Pero qué cosa? Delusión. Ay, Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Tienes algún problema, Luis Fernando? ¿Todo bien? Salón habla. Salón habla. ¿Todo bien? Listo. Ya. Fotito, fotito. Rápido. Fotito, fotito. Fotito, fotito. Pura. Fotito, fotito. Gracias por lo que tomó foto. Tranquilo, Nick. Recién estamos empezando. Esto no se aplica para la letra repetitiva. No. No, 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 no. Profuna pregunta. ¿Y puedo hacer Pascal aquí? Claro. Puedo hacer Pascal. Pero sabes que te vas a ir bravo, señor. A ver, por Pascal. A ver. Una J, una, G, una, G, una, G, una. ¿Qué con H? Que, uno. Que, 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 dos. Ten en medio. Que, 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 tres. Que, uno, uno, dos, uno, uno. Esto ya es muy lejano. Solo él y él. Y acá solo él. ¿Está bueno? Que, uno. Que, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Que, uno, dos, tres, seis. Que, dos, tres, dos, siete. Que, tres, dos, un, seis. Que, tres, dos, tres, uno, dos. Que, uno, dos. Que, uno. Ahí está. Que, uno. Uno. Uno, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Que, uno, tres, seis. Diez. Que, uno, tres, seis, siete. Dieciséis. Tres, seis, siete. Dieciséis. Que, uno. Acá. Seis, siete, seis. Seis, siete, seis. Diecinueve. Que, uno. Siete, seis, tres. Dieciséis. Que, uno. Seis, tres, uno. Diez. Que, uno. Tres, uno. Cuatro. Y, aquí, uno. ¿Cuál es lo bueno del Pascal? Que se repite. Uno, uno. Cuatro, cuatro. Diez, diez. Dieciséis. Dieciséis. Uno, uno. Tres, tres. Seis, seis. Uno, uno. Dos, dos. Se repite. Cuando es simétrico. Quiere decir que si acá hay uno. Acá también uno. ¿Sí o no? Uno y cuatro. Cinco. Y acá también sí. Aquí. Uno, cuatro, diez. Sale quince. Acá también. Quince. Aquí. Cuatro, diez, dieciséis. Treinta. Entonces, acá también. Treinta. Por acá. Diez, dieciséis. Diecinueve. Cuarenta y cinco. Acá también. Cuarenta y cinco. Y ya está. Aquí todos. Dieciséis. Diecinueve. Dieciséis. Cincuenta y uno. Ya está. Sumamos. Y te aseguro que va a dar dos, cuatro, tres. Súmalo a dos, cuatro, tres. ¿No? Veinte, veintiuno. Cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Noventa y seis. Noventa y seis y noventa y seis. Ciento noventa y dos. Más cincuenta y uno. Dos, cuatro, tres. Claro. Yo ni loco lo haría por Pascal. No puedo. Más fácil ir por formulita. Por formulita al toque. Pero hay problemas que no salen por fórmula. Salen por Pascal. Nada más. Por eso te explico, Pascal. Para qué manejas. ¿Ya? ¿Listo? Tómale fotito solo a esa parte. Tómale fotito solo a esa parte. Y veamos. Listo. Listo. Ya está. Gracias. Tres. Ah, se vota. Se vota. A nadie le importa. Bueno, ya. Tres. Tres. Ya, listo. Mira, te he explicado desde cero, ¿ah? Espero que más adelante no preguntes estupidez. Desde cero te he explicado, ¿ah? Desde cero. Tres. Desde cero. Ya. ¿De cuánta forma se puede rojo? Roma. ¿No? Quiero leer rojo. Muy bien. Quiero leer rojo. Claro que cuando tiene teoría, ya solamente aplica la teoría. Sí o no. Quiero leer rojo. Quiero leer rojo. ¿Sí o no? Ahí está. Ya listo. Quiero rojo. Mira. Oye, así como esta, no hemos hecho, ¿verdad? O sea, no hemos hecho cuando es un trapecio. ¿Sí o no? No te voy a enseñar cada figura. Pero, sí te he enseñado cuando es solamente esto. Profe. ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? Claro, lo acabo de enseñar. Ah, lo acabo. Claro. A ver, si estás atento, ¿cuál es? ¿Caso uno o caso dos? A ver, ¿quién me dice? ¿Caso uno o caso dos? ¿Dos ala o tres ala? ¿Dos ala o tres ala? ¿Cuál es? Dos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es equilátero, mira. Cuatro, cuatro, cuatro. Una letra, dos letras, tres letras, cuatro letras. Ah, entonces él era dos, era dos elevado a la cuatro menos uno. ¿Sí? ¿Cuánto sale? Ocho. Y si él tiene ocho, ¿cuántos tiene este triangulito? También tiene ocho. Y no hay ningún Roma que se repita. ¿Y cuántos tiene este triangulito? También tiene ocho. Ah, y así si viene en examen. Así si viene en examen de misión. No viene directamente, viene para que aplique. Sería tres veces ocho. ¿Cuánto sería? Veinticuatro. Tres veces ocho, veinticuatro. Ah, ya. Tres veces ocho, veinticuatro. Ahora, ¿qué hacemos? Cada triangulito tiene ocho, ocho, ocho. Ocho más ocho más ocho. Tres veces ocho, veinticuatro. Ya está. Así tampoco te he enseñado. Forma de cuadrado. Pero tú le buscas, pues. Mira, mira, mira. Si yo lo busco, mira, mira. Mira, mira, mira. Inclina ahí. Y si hago esto, ya sería igualito que el de allá. Una R. Dos O. Tres M. Cuatro A. Claro, profeo, o sea, profeo acá, también es dos a la cuatro menos uno, o sea, ocho. Y si eso tiene ocho, el de acá, también ¿cuánto tiene? Ocho. Y no hay palabra que se repita. No hay palabra que se repita. Entonces sería dos veces ocho. O sea, dieciséis. ¿Qué me están pidiendo? Bueno, la suma de los resultados. ¿Cuánto suman ambos? Cuarenta. Veinticuatro más dieciséis, cuarenta. ¿Me dejo entender? Salón habla. Ahora mira. Profe, ¿cómo sería la cuatro? Profe, la cuatro me has enseñado. Claro. Solo tienes que reconocer. La cuatro solo lo tienes que reconocer. La cuatro solo lo tienes que reconocer. Y te vas a sorprender ahorita. Te vas a sorprender ahorita. Porque la cuatro ya me enseñó. Claro, ya te enseñó. Solo hay que reconocer. Te lo presento, mira. Te lo presento. Tú no puedes negar que esto hemos hecho. Mira, mira, mira la forma. Triangulito. Triangulito. Mira, mira. Una letra. Dos letras. Tres letras. Cuatro letras. Equilátero. Cuatro. 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 Una letra. Profesor. O sea que acá igualito. Dos a la cuatro menos uno. O sea, ocho. Pero acá hay un detalle. Su gemelo, mira. Su gemelo igualito. Ah, pero un momento, profesor. Sí sé que acá hay ocho. Pero hay un Roma que se repite. Roma o amor como queda. Mira este Roma. Completito se repite en el amarillo y en el rojo. En el amarillo y en el rojo. Por lo tanto, sería dos veces ocho. Ocho de acá. Ocho acá. Pero menos uno. Porque se repite. ¿Cuánto sería? Quince. Señores, ¿está claro? Hola. Habla. Habla. Habla o calla para siempre. ¿Todo bien? Salón, ¿todo bien? Salón, ¿todo bien? Salón, ¿todo bien? Piero, no te escucho. ¿Puedes hablar por audio, Piero? ¿A qué te refieres? Creo que en la anterior al cuadrado, ¿por qué no se le restaría uno? Si es que también sería parecido. Creo que eso se refiere. ¿Se repite la palabra? Ah, ya, no. ¿Se está repitiendo la palabra? No, solamente la Roma. ¿Acá se repite la palabra? Roma. ¿Acá se repite Roma? No se repite Roma. Ah, ya, entonces si es que se repite, se la quita uno y si es que no se repite. ¿Acá se repite la palabra completa? Sí. ¿Está claro? Hola. Sí, profe, gracias. ¿Tres y veinte? Ya, listo. Bien. Bien, chicos. Nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Mañana ya hice la teoría. Y hoy ya hice la teoría. Mañana, full problemas y full casos especiales. ¿Ya? Continuamos mañana. ¿Ya? Continuamos. No vemos mañana. No veo mañana. ¿Sí? Sí, mañana voy a seguir haciendo pizarrita verde. Como el tema es suave, se puede hacer. Cuando es de texto, sí necesito la pizarra virtual. ¿Para qué lea? ¿Cómo esto? ¿No hay mucho? Puro verde, hermano. Mañana, ¿sí? Nos vemos. Chao. Bendiciones. Cuidado.